¡Espadas de Sanguílios! ¡A mí! ¡Miren las defensas aéreas! ¡Despejen el aterrizaje! ¡Por Sanguílios! ¡Por Sanguílios! Esa es la primera de las defensas aéreas. ¡Avancen! ¡Destruyenla! ¡Despejado! ¡Desactiva las defensas aéreas! ¡Dispara al cañón o a su fuente de energía! ¡Barta! El Guardian está al otro lado de la ciudad. Hay más emplazamientos antiaéreos en esa dirección. ¡Despejaremos las defensas aéreas por el camino! ¡Buena suerte! ¡Apenas buena infección! ¡Espadas de Sanguílios! ¡Hoy caerá su reyón! ¡Y con él, el Covenant! ¡A mí, hermanos! Muy bien, Spartan. Hay terreno que cubrir hasta llegar al Guardian. ¡En marcha! ¡Enemí! ¡En la entrada! ¡En la entrada! ¡En el enemigo abandido! ¿Cómo saber si el plan de la Doctora Halsey funcionó y el Constructor hizo su parte? El Guardian se moverá. Solo tenemos que estar cerca para abordarlo cuando lo haga. ¡Espadas de Sanguílios informen todas las naves! ¡Caos en el puesto! ¡Masacre en el puesto! ¡Revolución en el puesto! ¡Todas las naves! ¡Concéntrense en la fuerza aérea del Dominant! ¡Tenles una tumba acuática! Se acerca la flota del Inquisitor. Destruyan defensas aéreas para apoyarlos. ¡Veo una instalación antiaérea! Destruyanla. Dejen espacio para las espadas de Sanguílios. ¡En el equipo oculta la torreta! ¡Espara! 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 ¡Buenos horas, los manos! ¡Buenos horas, los manos! ¡Los manos! ¡Los caminos, los manos! ¡Los van! ¡Aaah! ¡Se va a robar! ¡Echacan dos mucas rodeados! ¡Estoy mirando un chaco! ¡Cañón desactivado! Spartan loca, espadas de sanguí. Defensas aéreas bajo mi posición. ¡Detribado, Spartan! ¡Empiando apoyo aéreo! ¡Sigan! ¡No me queda mucho caso! ¡Apuntando! ¡Puede que estemos mejor sin él! ¡Está bañando! ¡Lago en las escaleras! ¡No! ¡Mi cabeza no paga! ¡Mario otra vez! ¡Apuntando! ¡Mi cabeza no paga! ¡Apuntando! ¡Apuntando! ¡La tenía mano, señor! ¡Elimina la torreta! ¡Muere! ¡Me engañó! ¡Impacto directo! ¡Eso es lo que quiero verlo! ¡No, no, ven por el motivo! ¡Cápsulas de inserción del Covenant! ¡Ataco al objetivo! ¡Cuidado! ¡Hay un Yakal cerca! ¡Hay más defensas aéreas! ¡Desactivenlas! ¡Muere! ¡El Yakal fue alcanzado! ¡Cañón destruido! Espadas de Sangilius. Otro cañón bajo mi posición. Afirmativo Sparta. A todas las naves, los Sparta nos dieron espacio. Entren y hagan notar su presencia. ¡Refuerzos en la puerta! ¡Viva uno! ¡Viva uno! ¡Le di a uno! ¡Ahhh! Muy buenas Enemigo alcanzado Una herida te está disparando ¡Dispara! ¿Crees que el Constructor atravesó este caos? Si no, pudo más vale que alguien dé con otra solución cuanto antes La Doctora Hatsy dijo que funcionaría a Blanc Confío ¡Adiós! Hay tres cañones ¡Destruyelos a prisa! La nave se irá sin nosotros Un cañón menos Ahora quedan dos Gracias, Spartak No dejes que se atrichere ese flambo ¡Una iba a una granada! Desactiva los cañones Busca su núcleo de energía o dispara el propio cañón ¡Fallo de escudos! ¡Fallo de escudos! ¡Fallo de rescud čas! ¡Fallo de escudos! ¡Fallo de escudos! ¡Spartan! ¿Cómo van con las torretas? Estamos en ello Mi armadura no... Necesito ayuda ¡Sistemas caídos! ¡Estamos listos, Spartan! ¡Estoy herido! ¡Ayúdenme! ¡Arriba y en marcha, Lord! Gracias, Spartan ¡Espacio, Bade! ¡Suscríbete! 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 ¡Alto fuego! ¡Se está cubriendo! ¡Segundo cañón fuera! ¡Solo queda uno! ¡Último cañón destruido! ¡Bien hecho, Spartan! Inquisidor, cañones desactivados por aquí Mis soldados asegurarán su posición Avancen hacia el guardia Deben llegar hasta el jefe maestro al viento Copiado Inquisidor, Osiris, cuiden la zona para que aterricen los del Inquisidor ¡Batería de plasma! Con eso se puede derribar el escudo, ¡probemos! Quedan muchos enemigos ¡Despejen la zona, Osiris! ¡Llega un alto maliados! Spartan, ¿dónde está? Maquí, hola de nuevo Las defensas aéreas siguen protegiendo la zona entre ustedes y el Guardian Así no puedo transportarlos a su destino Necesitan otra ruta En su ubicación hay un pasadizo hasta el subsuelo de Zunayon Que los llevará directo hasta el Guardian Gracias, Maquí Osiris, aquí dice que hay un camino por abajo Encuentrenlo ¡Fuego! ¡Más encantador que conmigo! ¡Estamos yendo! ¡Se escapa, fuego! ¡Manos! ¡Por aquí! Todos al ascensor Suelta y abajo, Spartan Inquisidor Nos dirigimos al subsuelo Desadvierto Antes de saltar al Desly espacio El Guardian provoca una serie de explosiones violentas Se quitan sus naves a tiempo El Covenant se llamará lo peor La victoria y el honor no brotan de semillas cobardes, Spartan Locke Tu cosecha será grande Cuando vuelvas a ver al jefe Dile que le envío saludos Lo haré, señor Locke, nunca he oído a un Sanguili dirigirse hacia un humano Intentaré que no se me suban la cabeza Maki dice que llegaremos hasta el Guardian desde aquí abajo Pero recuerda que no tenemos a las espadas de Sanguilios como apoyo Lo que nos lleve a Andris hasta el Guardian ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Precido vista!